Música Cuando se piensa en delfines, se nos viene a la mente el mar abierto. No obstante, varias especies de estos interesantes cetáceos han evolucionado para vivir en cuerpos de agua dulce como lagunas y ríos. Los caños de la cuenca hidrográfica del Orinoco son el hogar de la especie más grande de todas, la tonina o inia geofrensis. Hoy, en Explorando Maravillas, conoceremos más de este interesante cetáceo de nuestra fauna llanera. Acompáñenos. Es el cetáceo de agua dulce más grande del mundo. Logra alcanzar longitudes de hasta 2.80 metros de largo y un peso máximo de 200 kilogramos. El color del cuerpo varía con la edad. Los individuos jóvenes son de color gris oscuro y los adultos poseen un tono grisáceo que se va tornando rosado, de allí su nombre común. Tienen un hocico largo con aproximadamente 106 dientes. Poseen una cabeza con una frente muy prominente de forma cilíndrica, donde se encuentra un tejido graso llamado melón, que les permite cazar a su presa a través de un sofisticado sistema conocido como ecolocalización. Con nosotros se encuentra el biólogo Arnaldo Ferrer, quien es investigador asociado de FUDESI y además se especializa en la conservación de especies amenazadas. Arnaldo, cuéntame, ¿cómo es que un animal que generalmente asociamos con el océano termina adaptándose a vivir en cuerpos de agua dulce? Bueno, realmente a nivel mundial existen seis especies de delfines de río estrictamente y su adaptación fue a través de miles de años, incursionaron en agua dulce en ríos y fueron aislándose tanto genéticamente como adquiriendo actitudes morfológicas incluso para adaptarse a los medios pluviales. Tengo entendido que las toninas tienen toda una serie de adaptaciones que les permiten sobrevivir en estos ambientes fluviales. Uno de ellos es que tienen movilidad en el cuello que otros delfines no la poseen. Háblame sobre eso. Bueno, el caso de la imia o de la tonina es el único alfín que tiene las vértebras cervicales libres. Ellos pueden mover el cuello, lo que les permite entrar en época de invierno a áreas inundadas sin mayores problemas para su alimentación. ¿Cómo ellas se ubican o se orientan en aguas tan turbias? Igual que todos los delfines, el grupo de los delfines, tienen sistemas sensoriales que geoposesionan a través de ondas, de ondas que emiten porque su vista es muy precaria, es muy corta, pero tienen esa capacidad sensorial de emitir ondas, lo cual les permite guiarse y penetrar en bosques inundados. ¿Y las toninas se alimentan de peces? Son animales que están, son depredadores topes que llaman, son animales que se alimentan básicamente de peces. ¿Y existen amenazas para la tonina supongo? ¿Se encuentran alguna lista de peligro, de extinción, vulnerabilidad? A nivel mundial están consideradas los delfines de río las especies más amenazadas en el planeta, ¿no? Los delfines de río. Acuérdate que hay otros cetáceos que están a nivel del mar, pero los delfines de río en este momento enfrentan una amenaza bien clara, sobre todo las tres especies que se encuentran en Asia. En Venezuela en particular también hay amenazas fuertes, son unas especies que todos los delfines de agua dulce, todos los delfines de río están seriamente amenazados. Esa es la conclusión que han llegado por expertos de la UCM. ¿Y esta amenaza es antrópica? Es una amenaza básicamente antrópica, eso tiene que ver mucho con contaminación de las aguas, destrucción de hábitats y pesquería. Hay algo importante que quería plantearle, que finalmente en el 2016 logramos en Venezuela reunir un grupo de expertos en conservación, no necesariamente en delfines de río, sino en conservación, de las diferentes universidades e instituciones de investigación del país. Entonces en el 2016 nos reunimos y se planteó el plan de acción, incluyendo no solo para delfines, sino incluyendo las nutrias y los manatíes. ¿Qué sería el plan de acción 2017-2027? Esto ya está publicado, está avalado por el Ministerio del Ambiente. Bueno, por ahora yo te invito a que recorramos la orilla, a ver si tenemos suerte esta tarde y veamos una tonina. Bien, se encuentra con nosotros la licenciada Yurasi Briceño, quien es investigadora para el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas y que actualmente se está trabajando en un proyecto nacional para el conocimiento de la ecología y la biología de la tonina del sur del lago, proyecto Sotalia. Háblame un poquito sobre esto, Yurasi. Bueno, es un proyecto macro que surgió luego de plantear mi proyecto de tesis de doctorado, que es como mencionaste, es ecología y biología, algo muy específico y muy científico. Y tratamos de que en este proyecto se engloben tres aristas, que es educación, investigación y conservación de la especie, específicamente para todo el lago de Maracaibo. Es básicamente lo que estamos trabajando. ¿Y cuáles son las amenazas que enfrenta esta especie? Bueno, particularmente, al igual que todos los delfines del mundo con hábitos costeros, como es el caso de esta especie, el primer impacto que tienen es lo que tiene que ver con la pesca artesanal. Muchos de estos animalitos terminan enredados, enmallados en las redes de forma incidental y esto se considera su primera amenaza a nivel mundial. Después de ello, la compartimos también en el lago de Maracaibo, es la degradación de su hábitat, bien sea por descargas de aguas hervidas o por los constantes derrames petroleros, que todo esto va afectando toda la composición de este ecosistema y por tanto las afecta a ellas, directa o indirectamente. ¿Y esta no es la misma especie que encontramos hacia el sur de Venezuela o en los llanos? Es una especie distinta, me hablas de que es la tonina del lago de Maracaibo. Esta tonina está distribuida en el lago de Maracaibo, en otras zonas costeras de Venezuela se ha reportado, como en Sucre y en Falcón, y en el río Orinoco la tenemos, pero en los primeros 300 kilómetros de este río. ¿Y a esta isla existe alguna diferencia, para que no somos expertos? Sí, son totalmente diferentes. Si han tenido la oportunidad de ver a la tonina del río, la que está hacia los llanos, en el Orinoco propiamente, es rosada, tiene muy pronunciado el melón en la parte frontal de su cara y el hocico es bastante largo y ella es muy, muy rosada. Mientras que la tonina que está presente en el lago de Maracaibo, que es su hotel guianensi, se parece más a un delfín nariz de botella, el típico que hacía, que es todo grisecito, es una forma más fusiforme, como flipper, exacto. Se parece mucho más a ella. Entonces es muy fácil diferenciarlas, por lo menos en la porción del Orinoco, donde las dos están cohabitando. ¿Y existe algún tipo de iniciativa con respecto al trabajo ecoturístico con tonina? Con la tonina del lago, inicialmente, bueno, hace un par de años, particularmente en el sur del lago, como ahí es donde se produce el fenómeno del relámpago del Catatumbo, había muchas empresas ecoturísticas que ofrecían el servicio de ir a ver este relámpago. Y en el transecto que tienen que recorrer, desde el puerto Concha hasta el pueblo de Ologá, donde sucede el rayo, estaban las toninas, entonces ellos aprovechaban y observaban a la especie. El turismo no iba directamente dirigido hacia la observación de delfines, pero aprovechaban este valor que le daba el encuentro fortuito con ellas durante todo su recorrido. ¿Qué tal la personalidad de esta especie? ¿Se acerca a los botes? ¿Es elusiva? No, a diferencia de muchos delfines, esta especie es bastante elusiva con las embarcaciones. Al parecer hay mucha perturbación, le genera mucha perturbación el ruido de los motores o lo han asociado con algún tipo de peligro, de incomodidad. Entonces, cuando hay lanchas traficando, ellas tratan de quitarse. ¿Cómo se orientan estos animales en estas aguas donde ellos no pueden ver? Porque básicamente para los cetáceos su primer sentido de ubicación y de orientación es la ecolocalización, que es la emisión de ecos desde su parte cerebral y van identificando todo su entorno y la fauna es la forma en la que cazan, es la forma en la que se orientan, es la forma en la que se comunican. ¿Las toninas en realidad son una competencia para los pescadores? No, nunca. Esa concepción se ha demostrado y se les ha demostrado a los pescadores que es errada, porque por el contrario, todas las toninas, todos los delfines son depredadores de alto nivel trófico, son controladores de las poblaciones de los peces, incluso que ellos mismos pescan. Y estas especies usualmente aportan un beneficio extrayendo de la población de peces a aquellos peces más débiles o enfermos, no permiten la diseminación de enfermedades entre otros peces. Por lo tanto, el pescador donde hay un delfín está sacando los mejores peces que puede obtener. La primera vez que conocí a los delfines fue a través de la televisión, pero luego tuve oportunidad de acercarme más a ellos a través de un delfinario, de un recinto de estos. Me comentas que no te parece ética esta práctica. No, generalmente no es ética por muchos aspectos. Desde la captura en vida silvestre de los delfines, ellos son animales muy gregarios, que tienen familias constituidas, que tienen sociedades constituidas, y cuando tú agarras a un individuo de ese grupo, estás quitándole a alguien que forma parte de su casa. O sea, así como tú tienes tus relaciones familiares, ellos también las tienen. El estrés al que se somete un delfín cuando tú lo llevas hasta un acuario es extremadamente intenso. Los animales en vida silvestre pueden ecolocalizar esto que te expliqué y esa onda viaja en la tridimensionalidad del agua. En cambio, cuando están confinados en un acuario, esta onda generalmente rebota contra esas paredes y eso les produce a ellos en las primeras etapas de su entrenamiento inflamaciones cerebrales. Tal vez tenga oportunidad de entrar en contacto físico con los delfines. Seguro. Vamos a realizar un rescate de ellos en conjunto con el personal de fauna delato del cedral. ¿Qué recomendaciones me podrías dar? Evitar acercarse al respiradero porque cuando ellos cada vez que exhalan están exhalando también una cantidad de bacterias a las que nosotros estamos expuestos indirectamente por estar haciendo el rescate y eso son cosas que se deben considerar siempre que se haga un traslado. Bueno, es un verdadero placer, no sabes todo lo que... El placer es mío. Durante las cuantiosas precipitaciones típicas de la época lluviosa de los llanos de Venezuela, los ríos principales se desbordan inundando la sabana. Las toninas incursionan en ella para alimentarse de la gran cantidad de peces que también han llegado hasta allí. Lamentablemente, cuando llega la sequía, el camino de vuelta a los principales cursos queda interrumpido y estas lagunas de inundación se convierten en trampas mortales para estos cetáceos. El equipo de fauna de Lato del Cedral lleva a cabo anualmente el rescate de estos animales confinados. Prío Verde tuvo la oportunidad de participar en el traslado de estas toninas de vuelta al cauce principal para que el ciclo de la vida pueda continuar. Para el equipo de rescate de las toninas, el tiempo está en contra. Movilizarlas fuera de su elemento puede comprometer sus vidas. Una cama de bora ha demostrado ser el lecho perfecto para distribuir el peso de animales que no están concebidos para abandonar el agua. Esta abundante planta posee flotadores naturales que amortiguan los movimientos durante el traslado. Aunque en algunos lugares los pescadores consideran a las toninas como competidores, en esta reserva se le da prioridad a su conservación. Siendo ellos mismos indispensables en este proceso y sus redes herramientas claves para la captura y posterior liberación de las toninas. Emprender un rescate de este tipo no es una labor sencilla. Continúa la operación rescate toninas aquí en el Cedral. Y, bueno, como hemos visto, estos animales son bastante fuertes. Uno tiene el prejuicio de que los delfines son simpáticos y son rientes, felices, pero la verdad es que son unos mamíferos grandes y poderosos. La pericia de naturalistas como nuestro amigo Víctor Delgado, a quien todos conocen como Musiú, un experimentado guía safari de la Torcedral, hace la labor algo menos complicada. Las toninas no comprenden que es por su bien. Por si fuera poco, estas lagunas inundables están pobladas también por grandes cocodrilos y pirañas. El plan es simple, palear el agua de manera insistente para intentar asustar a todo lo que hay y nada. Con suerte, serán las toninas las que vayan directo a las redes. Estos cetáceos son altamente sociales e incluso crean vínculos familiares parecidos a los nuestros. Por lo tanto, es crucial mantener a los individuos juntos y liberarlos en el mismo lugar. La captura de una madre con su cría es sin duda un gran triunfo durante esta operación que no hace más que incentivar nuestro compromiso y entrega a la conservación de especies y su entorno. Lo hemos podido constatar. Tenemos la madre y tenemos a la cría y van a volver a estar juntos en su ambiente natural solo que a unos cuantos kilómetros de distancia. Vamos a liberar a la madre y a la cría juntos. Estos son animales que crean fuertes lazos familiares son altamente sociales y es necesario que se mantengan juntos. Bueno, misión cumplida. Una vez más se han rescatado las toninas y están en un ambiente mucho mejor y ya están chapoteando por aquí. y ya está. El aura de simpatía que rodea a los delfines resulta innegable. Y esta podría convertirse en una valiosa herramienta para su conservación. Como hemos visto, ellos habitan en un mundo que puede volverse hostil y requieren de nuestro respeto e incluso de nuestra colaboración para poder seguir existiendo. Porque conocer es proteger. Soy Jack Jupia y seguimos explorando maravillas con Río Verde. Río Verde Río Verde Río Verde